Valorar que todas las personas que quieren a la UDI estemos haciendo un esfuerzo importante en la reinscripción del partido y obviamente Pablo Longueira es una de las personas que está haciendo también el esfuerzo desde donde él puede hacerlo hoy día para la reinscripción del partido, valorar los esfuerzos que la directiva, que los distintos parlamentarios, los distintos dirigentes, los distintos alcaldes y concejales y también los esfuerzos que Pablo Longueira está realizando para lograr o para llevar adelante la reinscripción del partido. Yo valoro profundamente el esfuerzo que está haciendo Pablo Longueira para reinscribir el partido, un esfuerzo que estamos haciendo todos quienes queremos a la UDI y el caso de Pablo Longueira es uno más y por eso es muy contento de que Pablo Longueira haya hecho este esfuerzo especial para lograr el reinscripción del partido.